Ya no estoy más a tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se ha de volver Ya no estoy más a tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se ha de volver Todo se ha de volver Ya no estoy más a tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más En la fresca y perfumada Mañanita de tu santo Recibe mi bien amada La dulzura de mi canto Encontrarás en tu reja Un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Chinita de mis amores Estas son las mañanitas Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos aquí Si el sereno de la esquina Me quisiera hacer favor De apagar su linternita Mientras que pasa mi amor Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Ahora sí, señor sereno Le agradezco su favor Encienda su linternita Encienda su linternita Que ya ha pasado Mi amor Amapolita dorada De los llanos de Tepín Si no estás enamorada Ennamorada Ennamorada De mi Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió La luna ya se metió Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber Saber Que me olvidaste Pensar Que ni desprecios Merezca Yo decir Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Cien años Pienso en ti Pasaste a mi lado Me duele hasta la vida Con gran indiferencia Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me vieras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios merezca yo de ti Y sin embargo sigue unida mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti ¡Pachi! ¿Dónde andas? ¡Huereja! Perdóname por dejarte Pero no te quiero como yo pensaba Adiós Pachi ¡Huereja! 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 El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca Prefiero la derrota entre mis manos Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Cuando el hombre trabaja Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba Rezaba dos veces Y cuando el hombre reza Habla con Dios Que lindo Así que esta noche vamos a bendecir A todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios No hay nada imposible para Dios Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Venga lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Venga lo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pídeme la luna y te la bajaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regala lo más lindo que me ha dado Dios Bonita canción, bonita canción Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Pero contigo Vivir o morir, vivir o morir Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Pero contigo Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovarme es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Y entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Ahora los amores Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovarme es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Eres justo como te soñé Tú no sabes cuánto te esperes Y deseo para siempre Amarte a la antigua Y entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar Tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Yo te quiero mucho Como tú no sabes Como nunca a nadie Llegaré a querer Sé que es imposible No debo quererte Pero yo te juro Que no esté en mí Es algo más grande 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 Que toda mi vida Es algo más fuerte Es algo más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado más grande, más grande, más grande que toda mi vida es algo más fuerte, más fuerte, más fuerte no debo quererte, ¿qué voy a hacer? porque estoy enamorado, estoy enamorado estoy enamorado, estoy enamorado estoy enamorado de ti porque estoy enamorado, estoy enamorado estoy enamorado, estoy enamorado estoy enamorado de ti que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más hasta la golondrina emigró resagiando el final que triste, no sé todo sin ti los mares de las playas se van se tiñen los colores de gris hoy todo es soledad no sé si vuelvo a verte después no sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra ya hoy quiero saborear mi dolor no pido compasión y piedad la historia de este amor se escribió para la eternidad que triste, todos dicen que soy que siempre estoy hablando de ti no saben que pensando en tu amor en tu amor he podido ayudarte a vivir he podido ayudarme a vivir 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 Te olvidé, te olvidé, te olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me ama, ya nunca más estaré Solo y triste otra vez, el ayer Ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Que feliz estoy Que a todo he olvidado, a todo el pasado Ya le dije adiós El pasado, el pasado Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colparte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espero un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espero un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espero un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espero un poco, un poquito más Me moriría si te vas En tus manos yo aprendí A beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Por ti yo corté mis alas Y el altiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Sin ti no pude volar en otros cielos Pero me dejaste solo Confundido y yo olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Que de tu alpiste de cáncer Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro Todo corrió un cariño Pero dale de bebé He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Habibir 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 Subtitulado En el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba, el amor que me brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no habrá otro igual, que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después, ay que noche tan oscura, todo se ha de volver. Ya no estoy más a tu lado corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor, como no habrá otro igual, que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después, ay que noche tan oscura, todo se ha de volver. Ya no estoy más a tu lado corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto, encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores, que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor, de apagar su linternita, mientras que pasa mi amor, despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor, encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor, amapolita dorada, de los llanos de Tepín, si no estás enamorada, enamorada, enamorada de mí. Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. La luna ya se metió en mi, la hilera ya se metió. El reto es el reto es el reto, encienda su orec. El reto es el reto es el reto, encienda su orec. Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo decir. Y sin embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Música Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo decir. Y sin embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Música 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 Pachi Música 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 Perdóname por dejarte Pero no te quiero como yo pensaba Adiós Patsy El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas No puedo terminar con tantas penas Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Cuando el hombre trabaja Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba Rezaba dos veces Y cuando el hombre reza Habla con Dios Que lindo Así que esta noche vamos a bendecir A todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente Que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer ¡Gracias! 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 Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu triste ha sido para mí el amor Tenga lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Te quise y cuándo te quise y cuándo te amaré Tu triste ha sido para mí el amor Tenga lo más lindo que me ha dado Dios Bonita canción ¡Vamos! 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 Cuando el hombre trabaja Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba Rezaba dos veces Y cuando el hombre reza Habla con Dios Qué lindo Así que esta noche vamos a bendecir A todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente Que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá venir Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Pégalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor Tú me acostumbraste Tú me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá venir Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá venir Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regala lo más lindo que me ha dado Dios